We are free to decide We will love and love We are free to believe Aquí mirando mi canal favorito Yo siempre les miro a ellos Ellos son de Guatemala Y el canal se llama Soy Chapin Para que lo vean Es un canal de ayudas Es uno de mis canales favoritos Y les voy a mostrar mi otro canal favorito Este es mi canal favorito Se llama Les Adopt España Son un grupo de Personas que se dedican a rescatar animales Que están muy mal Que los matarían en una En una Perrera como se dice allá El es Víctor El es Víctor Y el se dedica a rescatar animales Si tienen la oportunidad de donar Donen Ellos hacen una gran labor Junto con Soy Chapin Esos dos canales son los que sigo siempre Y comento y doy like Espero que todos estén bien en su casa Y que estén bien de salud principalmente Que es lo que más interés doy Cinco minutos más tarde Gente voy a pelar tres papas Y las voy a picar pequeño Para hacer una ensalada Y estoy desfrizando ahí en el microondas Tres churrascos Tres filetes que tengo de carne Y creo que eso es lo que voy a hacer de comer Algo medio sencillo no Ahora si viene lo chido Puse a hervir Las papas las corte Con tres huevos Y de este lado voy a picar estos jam Para hacerse los fritos a mi esposito Porque ya están queriéndose dañar Entonces ya no sirve para ponerla en la máquina Generalmente yo lo pongo en esta máquina Y los hago como asado Entonces no tengo que fritarlos Pero no me queda otra que fritarlos esta vez Bueno aquí corté los jam Les recomiendo que si los van a hacer fritos No los piquen muy finos Traten de que sean gruesos Porque si no no les van a salir bien Era mi mala suerte que me acabo de cortar Ay Dios Estoy ocupando este aceite de oliva Que compre en la zona de los turcos Donde siempre me voy Me salió 5.99 Estaba en especial Considero que estaba muy barato Porque Tiene Un litro Y a veces los potes pequeñitos en el ShopRite Están muy caros Entonces bueno Me gusta ir a esa tienda ¿Quien yo? Voy a ocupar una caja de arroz amarillo Que me dio la iglesia Que me Son las donaciones que tiene No se como me quedara Voy a probar hacerla en la arrocera Roma A ver como queda Voy a seguir las indicaciones Que estan aquí Y voy a ver si sale la arrocera Bueno en un rato les muestro la comida A ver como que todo Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, esta es la muchacha que me mensajeó en la noche por el saltarín de bebé Bueno, bye 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 gente, cuídense